La Agencia de Noticias del Estado Mexicano y la Biblioteca de México extienden hasta el 10 de septiembre la exposición multimedia que, en imágenes fotográficas y audiovisuales, muestra esbozos de la cultura y la sociedad en varios lugares a donde llega la cobertura informativa de Notimex. Muy interesante, me gustó mucho las noticias que están en el video y en el audio, muy interesante, es una que habla promoviendo todo lo que es los diferentes estados, las artesanías de nuestros pueblos mágicos de México que son increíbles. Abierta al público el 18 de agosto con motivo del 49º aniversario de la fundación de Notimex, La exposición en el patio de cine presenta también equipo fotográfico analógico de audio y video utilizado en las últimas décadas del siglo XX. Me llaman la atención las piezas de las cámaras que utilizan para la fotografía. Pues entero de uno de muchas cosas y cómo trabaja una agencia, yo desconocía cómo trabajaba una agencia. Medio siglo en la información, lapso en el que Notimex ha evolucionado sus formas de comunicar y hacer llegar sus servicios a usuarios de medios, de instituciones, y ganar espacio entre las nuevas audiencias a través de sus redes sociales. Y ha transitado de llevar la imagen de México al mundo a fortalecer la comunicación global. No solamente nos enseña acontecimientos que suceden aquí en nuestro país, sino alrededor del mundo, hechos noticiosos principalmente, y podemos ver a través de estas imágenes cosas de las cuales no nos hemos enterado, pero con esto ya nos damos cuenta de la situación actual por la que vive nuestro país y muchos países más en el mundo. La exposición multimedia, abierta al público de lunes a domingo de 10 a 18 horas en el recinto ubicado en la Plaza de la Ciudadela, forma parte de las actividades con las que Notimex inició sus festejos por el 50 aniversario que cumplirá en agosto de 2018. Notimex